Así de optimista, fue como llegó Araceli Arámbula al aeropuerto de Monterrey para presentar la obra ¿Por qué los hombres aman a las c******? Vengo acompañada de alguien que viene escondido. Venimos de Chihuahua, preparadísima para el día de hoy, oigan, pero muy bonito en mi tierra, gracias Chihuahua, estuvieron las dos funciones espectaculares. Y así respondió sobre dónde deja a sus hijos cuando trabaja. Como todas las mamás, bendito Dios que mi mamá me ayuda, las santas madres que tenemos, mi mamita me ayuda, mi papá también, así que pues bueno, sí me duele irme de casa, pero estoy muy contenta porque estoy realizada. Pero sin duda, pues sí se queda así la preocupación de que los hijos, aunque estén bien cuidados. Sí, pero todo está perfecto, los está cuidando el Señor. Oye, ustedes creen que los ha de estar cuidando el Señor. Es bonito que nosotros como mamás estemos realizadas, porque así los hijos van a estar más contentos, así que pues todo lo mejor y mi cariño, mi respeto y mi admiración para todas esas mamás que salen a trabajar tan temprano y que a veces pasan mucho tiempo sin ver a los hijos. Y así respondió a Estefany Salas después de que esta dijera que la considera una mujer luchona. Ay, mi Estefany hermosa, pues ella también, ¿no? Ella ha sido una gran mamá, ella siempre se ha hecho cargo de Michelle. Yo quiero mucho a Mitch y es su mamá. No nos conocemos tanto ella y yo, pero pues todo mi respeto. A dos días de festejar el Día de San Valentín, ¿cómo y con quién lo celebrará? Ay, con muchas rosas y muy celebrada y con gente muy querida, con gente muy querida. Ya, ya, ya verán, ya verán. No les cuento más, no les cuento más. Gracias, gracias. Mucho gusto. Ay, arriba de Monterrey. Y también te vimos comer con Arturo Carmona hace poco. Ay, hace muchas veces, qué bárbaros. Arturito que es de Monterrey, súper, es más, estás invitado Arturo, ojalá que esté aquí en Monterrey, no sé. Pero si está aquí en Monterrey, lo invito y lo invitan ustedes también y a su familia. Oye, también está abierta. Ay, pobre Leo, pobre, gambetea, gambetea. Gambetea. Oye, el amor, siempre el amor tiene que estar presente, pobre Leo. No me dejan entrar. ¿Cómo voy a estar cerrada al amor, mi amor? Al amor, jamás. ¿Listos? ¡Listísimos, Pati! Y ustedes, ¿ya están listos para suscribirse a nuestra página de YouTube? ¿Qué esperan? Denle clic. Va a haber todos los programas de Ventaneando completitos. Así es las notas del día, contenido exclusivo, solo aquí en Ventaneando. ¡Los esperamos! ¡Los esperamos allí!